Del boquete, del boquete, vamos a ver. Muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un buen día, espero que hayan tenido un bonito día del amor y la amistad, espero que hayan pasado súper, que hayan comido un montón de chocolate, si son alérgicos al chocolate, pues espero que no hayan comido nada de chocolate, pero antes de empezar en el día de hoy con el título, el video de hoy, les quiero enseñar que pinté los Calipers, que honestamente, se ven tan y tan lindos acabaditos de pintar, me encanta, digo, no los pinté ahora mismo, los pinté hace dos días, ¿qué día es hoy? Los pinté del día antes del 14, los pinté el 13, por lo tanto no sé qué día es hoy, pero los pinté el 13, el punto es que los pinté, y a lo mejor algunos de ustedes se quedan como que, ah, coño, es duro, pero debes hacer un video de pintándolos, bueno, originalmente eso es lo que iba a hacer, pero quería añadir como que esa toma de pintando el Calipers para el video de San Valentín, y honestamente fue un cabrón peo, sobre lo que hice fue que los pinté ya. Son los pinté que honestamente quedaron súper, se ven súper chulos que estén acabaditos de pintar, bien amarillo, bien, bien limpio, que es honestamente lo más importante, ahora es cuestión de mantenerlos limpios. Entonces, ya que están pintados nuevos, no se preocupen porque voy a estar haciendo un video de cómo exactamente es que yo pinto los Calipers, pero como, pues, del punto de pintarlos del Mustang eran para estar en el video de San Valentín, pues voy a estar haciendo un video de cómo pinto mis Calipers en el MR2. Que compré la pintura, se las voy a enseñar ya mismito, eh, que compré la pintura para pintar los Calipers del MR2, por lo tanto, con él sí voy a estar haciendo un video de exactamente cómo yo los limpio, y todo lo que yo hago para pintarlos, y cómo me quedan o lo que sea, si me quedan bien o si me quedan mal, whatever. Entonces, lo otro que les quería enseñar es que originalmente no es algo que yo hago cotidianamente, de verdad no lo hago genuinamente, pero algunas personas me habían dicho como que mira, estaría cool si limpias el motor, y yo entiendo que cada vez que les enseño el motor estaba bien lleno de polvo y sucio, realmente no se veía presentable. Por lo tanto, decidí también para San Valentín limpiar el motor a cierta medida, y honestamente yo creo que se ve bastante nice ahora, tú sabes, en las áreas negras le pasé un líquido que viene, que es de restaurar plástico, entonces se ven más negras de lo que usualmente se ve en el polvo, todas las áreas negras se las limpie, les limpie el aceite donde había aceite acumulado, limpie todas las partes de metal, las limpie, las brillé, y honestamente yo considero que se ve mucho más nice, ahora cuando abres el bonete es como que, oh coño mano, tú sabes, no se ve este cojón de polvo, aunque se nota a veces la diferencia de los metales entre viejo y nuevo, pero realmente creo que se ve mucho más lindo. Una de las cosas que hice también fue, le pinté las letras a la tapita de donde uno echa el agua para los wipers, que honestamente ya ni se veían amarillas, compré un marcador de pintura, y honestamente creo que quedó súper bien, y realmente esto es otra cosa que me habían pedido, y yo me quedé como que bueno, yo nunca he realmente limpiado mi motor, por lo tanto pues me informé un poco antes de hacerlo, y obviamente practiqué pues en el GT, y lo voy a estar haciendo en el Cobra próximamente, no sé si lo haga antes de arreglarlo o después de arreglarlo, pero lo voy a estar haciendo pronto, y ahí les enseñaré cómo exactamente es que lo hice. Otra cosa que hice, que no se lo sugiero para el futuro, es le quité el insulador que trae, pues en el bonete, está allá atrás cogiendo sol, lo limpie todo el bonete, literalmente le quité eso y lo limpie completito, eso está súper 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 limpio, y realmente pues estoy esperando a que se seque, el rol que cometí fue mojar eso, y lo ensopé, y ha estado como tres días literalmente secándose, y creo que hoy por fin lo voy a poder volver a montar para atrás. Y honestamente, pues sí, yo creo que quedó bien nice, yo creo que se ve mucho más presentable que cuando montamos la barra, que estaba todo asqueroso. Y bueno, en esa nota, en el día de hoy, como pueden haber leído en el título, les voy a estar explicando algo sobre los Mustangs automáticos, o sobre todo los carros automáticos, y es cómo funciona el Overdrive. Hace varios meses atrás yo hice un video sobre cómo yo guío mi carro automático, como si fuera estándar, utilizando lo que es el botón del Overdrive, que es un botón que está aquí, que dice, déjame ver si se puede ver ahí, no sé si se lee, se supone que diga OD, déjame ver si, no sé si ahí se puede ver, pero ahí se supone que está la O y la D de Overdrive. ¿Qué sucede? Pues yo hice un video explicándoles a ustedes cómo es que yo guío mi carro automático, o cómo yo lo corro mejormente, mejor dicho, no cómo lo guío, cómo yo corro el carro específicamente cuando ya empieza a joder esta mierda. Cómo es que yo corro mi carro como si fuera manual en esos momentos que, pues, voy a correr genuinamente. Entonces, una de las cosas que más utilizo es el Overdrive para eso, y yo hice el video asumiendo, aunque yo expliqué hasta cierto nivel qué exactamente hacía el Overdrive. Yo lo dejé de Overdrive, él me bajó el cambio, y entonces voy a 50 millas, voy a 2.000 revoluciones, yo sé que puedo bajar más. So, de Overdrive, literalmente bajo a segunda. 3.000 revoluciones, 40 millas. Y entonces acelera muchísimo mejor. Pero lo hice de una manera asumiendo que todo el mundo entendía la función del Overdrive. Y pues, he visto varios comentarios y me han mandado varios mensajes por Facebook, el cual de cantazo me tengo que disculpar con las personas que me mandan mensajes por Facebook porque yo no uso casi Facebook y me tardo mucho en contestar y a veces ni contesto. Por lo tanto, me disculpo con las personas que me han mandado mensajes por Facebook si me han mandado mensajes y no lo he contestado porque genuinamente es que yo casi nunca estoy en Facebook. Y para cómo Facebook no me dice que tengo un mensaje nuevo, por lo tanto tengo que estar entrando a mi página y verificando si tengo mensajes nuevos. So, me disculpo por eso. Pero entonces, como estaba diciendo, me han llegado varios mensajes diciéndome que número uno, no entendieron el video de cómo es que yo corro el carro y número dos, no saben qué rayos hace el Overdrive. Por lo tanto, decidí cómo es tan difícil, o no es tan difícil, pero como es un poquito más complicado explicar, escribiendo exactamente qué es lo que yo hago, cómo es que funciona. Yo decidí, tú sabes que para el demonio, voy a hacer el video, les voy a explicar a ustedes exactamente cuál es la función del Overdrive y qué hace el Overdrive y cómo funciona el Overdrive. Por lo tanto, lo primero es, como ya les dije, el botón de Overdrive está aquí, es este botoncito aquí al lado de la palanca. Entonces, cuando tú aprietas el botón, acá te va a prender la luz de OD, que es Overdrive Off. En otras palabras, ahí tú sabes que te está funcionando. Tú le das al botón, ella apaga la luz. Tú le das al botón, ella prende la luz. Y ahí tú sabes que tu Overdrive funciona. Digo, ahí tú sabes que la luz de tu Overdrive funciona. No necesariamente el Overdrive realmente está funcionando. ¿Cómo tú sabes que el Overdrive está funcionando? Bueno, si tú andas guiando por ahí y bajas 60 millas por hora, y tú le das al botón del Overdrive, número uno, y tú ves que la luz prende, y tú ves que el carro baja de cambio. En otras palabras, ¿cómo tú sabes que tu carro baja de cambio? Bueno, si tú vas guiando, vamos a decir a las 60 millas por hora, y el carro a lo mejor está en dos mil revoluciones, mil y pico de revoluciones, por entre uno y dos, y tú le das al Overdrive, él prende la luz del Overdrive, él se supone que te suba un poco las revoluciones. En otras palabras, te puede subir de la mitad de uno y dos a la mitad de dos y tres, te puede subir de dos a tres, tú sabes, basado en las revoluciones en que tú vas, en el momento en que tú le dejas al Overdrive, él se supone que te baje de cambio, y eso te va a subir las revoluciones. Por lo tanto, ¿cuál es la función del Overdrive? Realmente el Overdrive es para los carros automáticos, normalmente, cuando tú andas remolcando algo, por ejemplo, en una guagua y tienes, pues, estás remolcando algo, y la guagua no necesariamente sabe o va a trabajar sabiendo que tiene una carga adicional. Por lo tanto, tú puedes estar subiendo una cuesta, y de repente el carro vamos a decir que estás en tercer o cuarto cambio, o whatever, no sé en qué cambio estés, o estés en el último cambio de tu vehículo, y estás subiendo la cuesta y el carro se aguanta, se siente lento, no tiene fuerza, pues tú le das al botón de Overdrive, y él lo que va a hacer es que te va a bajar el cambio y te va a dar esa fuerza para tú poder subir esa cuesta. Porque en un carro manual, eso es lo que tú harías, en un carro manual, si tú estás en el último cambio de tu carro y tú vas a subir una cuesta o lo que sea, y tú necesitas más fuerza, pues tú bajas el cambio. En un carro automático, pues bastante atrasado, no como los carros nuevos que tienen paddle shifters o tienen para tú tirar el cambio por ellos y tú puedes bajarle el cambio. Pues en un carro viejito, pues tú le das al Overdrive y él te va a bajar el cambio y te va a ayudar a poder subir esa cuesta o a jalar lo que sea que estás jalando y necesites la fuerza. A la misma vez, también si tú estás en un cambio muy bajo en el cual el Overdrive no te puede bajar más de cambio, por ejemplo, a lo mejor estás en segunda y el carro tú le das al Overdrive y él no te lo quiere bajar a primera por X o Y razón, el Overdrive lo que va a hacer es que va a mantenerte en el cambio. So, si tú estás guiando por ahí y tú no quieres que salga de segunda y ponga tercera o siga por ahí o estás en tercera o whatever, tú le das al botón del Overdrive y él se va a quedar en ese cambio más. Y eso va a causar entonces que siga las revoluciones hasta que llegue a un punto en el cual él va a tirar el cambio. Él no va a dejar que tú llegues a lo rojo o lo que sea. Él no lo va a dejar. Eventualmente él va a tirar el cambio, pero lo va a tirar mucho más arriba. ¿Por qué? Porque está sacándole más fuerza. Por lo tanto, basado en eso, en que la función del Overdrive es, número uno, bajarte el cambio, darte más fuerza, quedarte en el cambio, ese tipo de reacciones o el trabajo que hace, el tú darle al botón del Overdrive, lo que yo hago cuando corro el carro es estos Mustangs New Edge, como tú quieras llamarlo, del 99 o creo que hasta del 94 al 2004, son cuatro cambios. Por lo tanto, nosotros tenemos la primera y la segunda aquí y después va a Drive. En los Mustangs más modernos 2005, creo, me pueden corregir, porque no lo busqué antes de empezar a grabar, creo que tienes uno, dos y tres y después Drive. Y esos carros son cinco cambios, de todo modo los automáticos. Pero en esta caja, los automáticos son cuatro cambios y los manuales son cinco, a excepción del Cobra y ni me recuerdo si el Mac, pero el Cobra es seis cambios. Por lo tanto, el punto es, en estos carros cuando tú andas en Drive, o como yo les estaba diciendo a ustedes, cuando yo ando guiando por ahí y tú asumes que estás en el último cambio, que es la cuarta, vas a 60 millas por hora guiando por ahí, estás en cuarta. Por lo tanto, si yo voy a correr con alguien, en el momento en que tú le das al Overdrive, él te va a bajar de cuarta a tercera. Y si ya yo estoy en tercera, ya yo sé que yo puedo bajarlo a segunda, porque ya estoy en tercera. Digo, obviamente siempre tienes que medir las revoluciones. Si tú estás en tercera, pero la tercera está acá arriba, trepa, tú sabes, en cuatro mil y pico, cinco mil revoluciones, no bajas a segunda, porque vas a meterte en lo rojo, lo más seguro. Por lo tanto, obviamente tienes que medir a las revoluciones que tú vas antes de tú bajar cambio. Eso es parte de cualquier carro manual. Pero para las personas que nunca han guiado un carro manual, o que no saben exactamente, pues, correr o cómo funcionan las revoluciones, el redline y todo eso, pues siempre es importante medir cada vez que tú vas a bajar de cambio, las revoluciones van a subir. Por lo tanto, pues ya saben, tú sabes, si tú estás en tercera y las revoluciones están bien altas, no bajes de cambio a segunda, ya tú estás bien ahí. Pero si tú estás en tercera y estás como en dos mil revoluciones, pues tú puedes bajar a segunda para treparte un poquito más de revoluciones. Y ahí es donde entonces tú vas controlando mejor el power y la velocidad, más el power del carro. Y eso es lo que entonces tú controlas para cuando vas a correr con alguien. Porque tú no quieres estar guiando en drive. Que era el punto del otro video. La razón por la que yo hice el video era porque el punto es que si tú estás guiando en drive en estos carros viejos, a menos que estén bien tuneados y por más tuneados que estén, siguen siendo carros viejos. Si tú estás en drive y tú pisas el carro, el carro sí va a pensar, ok, tengo que sacar más fuerza, voy a bajar cambio. Pero en lo que tú pisas y el carro analiza y el carro baja de cambio y después el carro acelera bajando de cambio, si es que te baja de cambio, porque hay veces que no bajan de cambio, en lo que pasa todo eso, ya el otro carro te ganó. Sea más nuevo y la transmisión sea mejor, te ganó. Sea manual, el controló el cambio desde el principio, te ganó. Por lo tanto, el hecho de cuando en un carro tú bajas en un carro manual, tú bajas de cambio, es obviamente tú piensas por el carro y tú le dices al carro qué hacer. En el carro automático, él piensa y él dice, ok, esto es lo que yo tengo que hacer para acelerar y ir más rápido. Por lo tanto, eso toma un tiempo y esos segundos, esos whatever, el tiempo que se tarde, te puede costar la carrera. Por lo tanto, por eso es que lo que yo hago para hacerle la vida fácil al carro en el sentido de la velocidad de con qué tan rápido acelere, es, si estoy en cuarta, voy a correr con él, y estoy en cuarta, yo le doy al overdrive, yo le digo, baja a tercera. Y de tercera, yo hago en la palanca, bajo yo a segunda. Y él ya no tiene que pensar en tengo que bajar de cambio, no tengo que bajar de cambio, ah, ya estoy en el cambio que es, pues para el carajo, lo único que tienes que decir es pisa. Y tú le dices pisa, y él pisa, y ya. Por lo tanto, o hasta si tienes que bajar a primera, porque obviamente si bajaste a segunda, si bajas 20 millas por hora, puedes bajarlo a primer cambio, tú sabes. Pero basado en eso, es que yo hice el video anterior, para hacer varios meses atrás, para explicarles cómo es que yo le, yo corro en este carro, cuando voy a correr con alguien, específicamente contra personas en carros manuales, que ellos controlan el cambio, y yo no puedo hacerlo. Pero la realidad es que sí puedo, y esa es mi táctica. Entonces, hay personas que me han preguntado, Arturo, pero eso no lastima la transmisión, el estoritar guiando por ahí, y bajándolo a segunda, o a primera. Bueno, si la lastima, o no, no cojan mi palabra, porque genuinamente, pues no sé a qué nivel pudiese lastimarla, si es que la lastima, pero realmente, para más decirle, cuando yo tuní el carro, hace años atrás, hace fácilmente 8, no, hace como 7 años atrás, que tuní el carro, el tuneo que él tenía, era mucho más agresivo, y cada cambio, él se quedaba fácilmente, hasta 3000, algo de revoluciones, y yo estaba gastando gasolina, como un animal, y lo que sucedía, era que yo ponía el carro en drive, iba guiando por ahí, y él no tiraba el cambio, él se quedaba en drive, hasta que llegara casi a 3000 revoluciones, porque él pensaba, a todo momento, yo estoy corriendo, por lo tanto, yo lo que tenía que hacer, para que él tirara el cambio, es yo iba guiando por ahí, y de drive, yo ponía segunda, en otras palabras, yo tiraba la segunda, y después cuando iba para tercera, volví y tiraba drive, y yo estuve, haciendo eso, varios meses, hasta que entonces, se le arregló el timing, a la transmisión, y se le quitó esa pendeja, pero, estuve meses, haciendo eso, y, realmente, nunca he tenido ningún tipo de problema, y llevo años, usándolo, de que voy corriendo, y yo doy al overdrive, y él baja de cambio, porque también uso, el overdrive, para cuando, bajo las montañas, o las curvas, pues, como en un carro manual, tú controlas el cambio, tú bajas el cambio, tú coges la curva, baja el cambio, sube cambio, baja cambio, pues en las montañas, pues hago lo mismo, yo le doy al overdrive, lo hago con anticipación, porque que conste, el overdrive, a veces no es instantáneo, no es como que tú le dejas al overdrive, y él bajó de cambio, así, o sea, yo le doy al overdrive, si ya yo voy viendo la curva, yo le doy al overdrive, vamos a decir, 50, 60 pies, antes de la curva, él reacciona, baja el cambio, cojo la curva, y después le quito el overdrive, y sigo, por lo tanto, yo llevo muchísimos años, haciendo esto, siempre, mi mecánico, verificaba, que la transmisión estuviera bien, corriendo bien, el carro nunca me ha dado problemas, de la transmisión, yo creo que, quizás en un año y medio, o algo, a lo mejor tengo que cambiar el torque converter, porque hay veces ya, que, que empieza a patinar, pero es un carro del 2004, que tiene el torque converter fábrica, que ya tiene, Dios mío, salió 15 años, tú sabes, por lo tanto, es normal ya, que a los 15 años, cambies una pieza del carro, que te empieza el problema, específicamente la transmisión, o lo que sea, pero, basándome en esa experiencia mía, pues genuinamente, yo no te puedo decir, que yo he tenido ningún problema, haciendo eso, a lo mejor, en el carro de uno de ustedes, usted lo hace, la transmisión estaba maltratada, ya de antemano, y tú lo hiciste una vez, y pasó algo, genuinamente, no cojan mi palabra, yo les digo, mi experiencia, con, haciéndolo, usando este método, y con mi carro, y no he tenido ningún problema, durante toda mi vida, con el carro, yo espero, que de esta manera, que lo expliqué esta vez, ayuda a entender, a esas personas, que a lo mejor, las confundí, con el primer video, y, que, que a lo mejor, no entendían, o no sabían, lo que hacía el overdrive, o no sabían, cómo funcionaba el overdrive, o cuál era su función, o si, no sé, de verdad, obviamente, primero que nada, como siempre, verifiquen, que el botón sirve, que el overdrive funcione, hay muchos carros, que con el tiempo, el overdrive, se daña, pues entonces, ahora sí, espero que esto, les haya funcionado, para algo, espero que, si no sabían, y si no han visto, ese video, pues les voy a dejar, el link abajo, y les voy a dejar, un link aquí, y les voy a dejar, un link en todos lados, para que vean ese video, si no lo habían visto, anteriormente, ya que ese video, pues fácilmente, tiene que tener, como tres meses, de verdad que no sé, yo hago demasiados videos, hermano, pues nada, con eso los voy a dejar, espero que hayan aprendido, algo en el día de hoy, espero que, si tienen alguna pregunta, me la dejen en los comentarios, la intentaré contestar, con el mejor de mi conocimiento, y como siempre, gracias por ver, y nos vemos en la próxima. y nos vemos en la próxima.